Talí García, quien actualmente interpreta a Angie Villaseñor, la hermana mediana en Silvana sin lana, consideró que con esta serie fueron los nuevos pioneros del contenido, porque hacía siete años que en las pantallas se generaba lo mismo con un formato parecido. Hacía seis, siete años que se generaba contenido exactamente igual, con el mismo formato, y a mí me parece que la gente estaba un poquito aburrida ya de lo mismo, de los balazos, de la violencia, de las escenas fuertes, y Silvana no. Silvana justo creo que une familias, porque la puedes ver con tu hermanita, con tu hijo, con tu abuelita, con tu mamá. Y no por ser una historia rosa somos aburridos, que es lo que yo pensaba honestamente cuando me invitaron a hacer este proyecto y yo decía, ay, ahí va de nuez. Y no, hasta yo resulté muy sorprendida de lo auténtica que es esta historia. En cuanto a su personaje en Silvana sin lana, consideró que se debe sacar la casta ante las circunstancias de la vida. La situación de las chicas Villaseñor es esa, ¿no? La vida las toma por sorpresa, sin avisar, y les quita todo lo que ellas conocían como vida, pero van a este nuevo entorno donde descubren que lo más hermoso que puede tener una persona pues es la unión familiar, la bondad, las ganas de salir adelante, la dignidad de saber que cualquier trabajo es honrado y vale la pena. Actualmente, Talí García se encuentra grabando la sexta temporada de El Señor de los Cielos y antes de noviembre estrenará Las Buchonas de Tierra Blanca, en donde será la protagonista. Con información de Aura Fuentes, Notimex. Temprano. ¿Pero qué es lo que no sabías? Digo, ya, esto es el...